Arranca la Madrid y Fema Horse Week 2021 y durante todo este fin de semana aquí en la capital se van a dar cita a los mejores jinetes y los mejores caballos del mundo. El hombre que toma los caballos. Pues sí, nos dedicamos a tomar caballos. El crack de los cracks que es feeling, que es un caballo súper polivalente para saltar, para jugar, Bruce. También un caballito cruzado, es un hispano-árabe. ¿Y este blanco? Este es sol, es un caballo lusitano. ¿Cómo te comunicas con ellos? Bueno, a base de señales. Hay que crear un lenguaje. Para que vaya atrás, por ejemplo... ¿Vale? Ya empieza a mirar. Y para adelante, pues, el típico chisquito, ¿no? Este se te pilla así el círculo. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Te pillar. Para que el caballo no se quede tan sucio. Te estoy peinando. Ah, que le estás peinando. ¿Y cómo se hace? Pantela a los pelos. Ah, le peinas el pelo. ¿Y le vas a hacer coletas después, como las tuyas? ¿También le vas a hacer coletas al poni? Madre mía. ¿Quieres que nos demos una vuelta en poni? Sí. ¿Sí? Pues venga. Chicas, ¿estáis preparadas? Venga, vamos a montar. Y hay que agarrarse a las riendas y fuerte, fuerte ahí, ¿vale? Leticia, aquí se puede disfrutar de todo y para todas las edades. Tenemos un ponipark para niños a partir de 2-3 añitos hasta 12 años, que pueden cepillar los ponis, se pueden dar un paseíto, un primer contacto con los ponis maravillosos. Emma, que te van a dar el diploma. ¿Has visto? ¿Te gusta? Sí. Enséñamelo a la cámara, para que lo vean en la tele. Así. Muy bien, felicidades. Gracias. Y además, incluso de dar paseo en poni, pues también hay cita para la competición con los mejores jinetes y caballos del mundo.